...atacado por delincuentes que le robaron su auto a la comuna de Maipú y luego lo quemaron. Carabineros todavía investiga el paradero de estos responsables del hecho que dejaron sin trabajo además al conductor. Nunca mañana ha asaltado, nunca, nunca. Primer año. Primero año que me sucede esto y, como se dice, lo perdí todo. En estas condiciones quedó la herramienta de trabajo de Mario Marchand, taxista de hace más de 22 años, quien se desempeña en el sector céntrico de Santiago. El único sustento de su familia quedó prácticamente en cenizas. Durante esta mañana, tres sujetos, aparentemente en estado de ebriedad, abordaron el taxi en lo que sería un simple viaje rumbo a casa. Lo que no se esperaba el conductor era que estos tres hombres lo golpearían y le robarían su vehículo. Y más de 150 mil pesos, dinero que era lo recaudado durante el día anterior. Me la abren la puerta y se suben. Y ahí me hacen girar a la derecha y más allá me hacen bajar, me tiran, me agredieron, pero fue algo leve. Y sellaron el auto. Lo encontré ahí al lado del parque Sendero. Todo quemado, un cuarto para las siete de la mañana. El taxi fue robado a las seis de la mañana de este sábado. Tan solo 45 minutos tardaron los responsables del robo en quemar por completo el vehículo, dándose a la fuga tras dejar el auto a un costado del parque Sendero de la comuna de Maipú. Todos estos atentados que el gremio tiene que recibir en realidad de gente delincuente. Hoy día hay bandas de gente que se ha dedicado a atacar a los taxistas. Esperemos que esto se resuelva y que el gobierno también participe. El ministro del Interior acá tiene que hacerse presente ante este hecho que es como le dijera, es ya en lo máximo. Quemar un vehículo a propósito porque no fue algo ocasional, fue algo planificado. El taxi estaba asegurado. Lamentablemente deberá esperar alrededor de dos meses para que le devuelvan parte del dinero invertido en su auto. Mario Marchant quedará sin trabajo durante ese tiempo. Hay que esperar que sea lo que más se pueda en cuanto a cantidad de dinero. Porque el auto tiene año 2014, tiene tres años y algo, trabajando. Debido a los múltiples ataques que ha sufrido el gremio de los taxistas este último tiempo, las principales agrupaciones están organizando una manifestación masiva para este lunes, en contra del gobierno, para aumentar la fiscalización de los taxistas piratas y que se le dé suma urgencia al proyecto de ley que regula las aplicaciones como Uber. El proyecto de ley que se planteó en ese momento, que hace más de un año, todavía está ahí durmiendo en el Senado. Entonces es una situación muy complicada. Nos estamos viendo afectados, como le digo, 25.000 taxistas. El problema general es que hoy día esta gente ya se cree taxista, se cree transporte y ellos no cumplen ni una condición. Sin duda una discusión que seguirá latente hasta que el gobierno regularice la situación que viven a diario taxistas y conductores de Uber, terminando con enfrentamientos que en muchos casos concluyen en episodios cargados de violencia.